bueno amigos los venimos a este arroyito a ver que encontramos aquí y ya segunda captura una pequeña blugio y la primera captura fue un bagrecito también pensamos que no iba a ver ningún tipo de peces aquí en este lugar porque está demasiado demasiado suave el agua pero si hay peces hay vida marina todavía aquí así que vamos a continuar a ver qué podemos sacar así que continuamos a ver qué más podemos agarrar aquí en este lugar nos venimos a distraer un rato a tirar la caña pero no hay mucho movimiento pescado es raro el pescadito que anda como no tiene corrimiento el agua ya no ya el pescadito que se ha quedado aquí estancado una lobinota jajaja no quiero quebró pero se me hace un chorro nudo bueno como que le voy a quitar el flotador porque no está picando con flotador voy a pescar así nomas como está pescando Javi solo con el anzuelito sin plomo y sin nada solo con el pesar de la lombriz voy a tomar agua primero voy a tomar agua primero voy a tomar agua porque está muy caliente está a 102 a 105 está la temperatura todavía demasiado caliente se deshidrata de volada aún por eso que el que vaya a pescar que se hidrate bien en esta temporada porque está demasiado caliente llévese su agüita porque porque se deshidrata de volada aún y eso que estamos aquí abajo de los árboles está muy caliente miren están pero buenísimas para miren miren para para los striper estas animalitas vamos a ver está muy chiquita pero para el striper carnada buena no 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 ¿Tienes abierto el botón? ¿A dónde está el botón? ¿Tienes abierto 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 el botón? No hay nada más. Aquí en Texas está demasiado fuerte la calor Demasiado fuerte la calor Deliroso para andar afuera Era una insulación a una Aquí estamos bajo la sombra Y estoy sudando a chorro Que pecado es esto lo que anda cayendo Miren amigo Pero también tiene hambre Tiene ganas de comer Miren los cartones Quedó la suelo Quedó la suelo Voy a hacer otro arreglo Voy a hacer otro arreglo En el suelo número 4 Para agarrar esas mojarritas Unas 5 vueltas Lo pasas Y lo vuelves a pasar Y ya cortas lo que sobra Hoy no le voy a poner plomo Lo voy a usar cerrar Solo con el pesar de la lombriz Con el eynero Gracias Unas las llamadas un pequeño castor está chiquito el castor no lo pueden ver está pequeño anda buscando su comidita también una más de estas son las que andamos buscando ya así ya vale la pena para la fristada voy a ver deja a chiquita ponerle pero no está muy no hay mucho pique de bloques están muy lentas ya está pasando la temporada no hay que decir no hay que decir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agua al sartén. Una rica comida de mojadita. Agua al sartén.